Hola amigos de Arquitectura para Aliens, bienvenidos a esta nueva edición en donde aprenderemos a dibujar árboles en planta y alzado con un plus de técnicas de color. Iniciaremos dibujando tres círculos, los cuales representarán nuestro árbol visto desde planta y proyectaremos los círculos para realizar el alzado de nuestro árbol. Repetiremos este proceso para poder iniciar nuestra técnica de expresión y nuestra clase rápida de teoría del color. Con un rapidógrafo de calibre 0.5 realizaremos estos tres tipos de línea de contorno y lo replicaremos en forma aleatoria en el perímetro de nuestros árboles en planta. Asimismo, en nuestro árbol de alzado dibujamos unas líneas que representen el volumen del follaje y las representarán también el tronco con las ramas. Ubicaremos nuestro foco de luz, el cual nos hindirá. Ubicaremos nuestro foco de luz, el cual nos indicará donde debemos representar las sombras. Lo realizaremos con unas líneas interrumpidas y que no densifiquen mucho el área de la sombra. Voy a realizar ahora dos círculos en planta para poder ver el proceso a una escala mayor en las dos técnicas de línea que hemos visto. Ubicaremos nuestro foco de luz que nos arrojará el área de sombra. Recuerda no densificar el área de sombra para poder tener el espacio de color. ¿Quieres conocer más de este proyecto? Googleanos como Arquitectura para Aliens. Veamos ahora el círculo cromático, el cual está compuesto por los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y los colores secundarios, naranja, verde y violeta. Los colores complementarios están ubicados en sentido contrario del círculo cromático, es decir, rojo-verde, amarillo con el violeta y el azul con el naranja. La paleta de colores que utilizaremos para nuestro árbol serán los colores complementarios rojo y verde, el amarillo y verde claro para el área de luz y el negro, con el cual reforzaremos las sombras. Es importante que cuando apliques el color en el sustrato, traslapes esas áreas de color que estamos usando, yendo del más claro hacia el más oscuro para que queden integrados. Aplicaremos ahora nuestro color complementario, el rojo. Sumar el color complementario al color base es un proceso conocido como oxidación, el cual oscurece las zonas y genera un efecto físico de iluminación y sombra. Coloreamos nuestro tronco y complementamos con el color negro, el cual lo aplicaremos suavemente para poder unificar las zonas oscuras y dará también más volumen a nuestra aspección de nuestro árbol. Síguenos en redes sociales como arroba Arquialien. Repetiremos todo este proceso de pigmentación de nuestros árboles, en planta a una escala mayor. Recuerda aprovechar la textura del papel que estés usando para aportarle a la expresión del coloreado. Para este caso estoy utilizando un papel conocido como durex. Coloreamos este proceso de pigmentación Compriling. Comprime. Coloreamos lasugias. PًAleg. Recuerda. Corinting los datos. Estableでも 24 horas. no olvides dibujar la sombra proyectada en el piso lo cual dará esa sensación de altura de los árboles en planta bueno amigos hasta aquí terminamos con este video acerca de dibujar árboles una reedición con técnicas de color con el círculo cromático y teoría del color no olvides suscribirte y compartir visita nuestro instagram y compártenos tus dibujos esto es Arquitectura para Aliens hasta la próxima